Por decreto presidencial, el Gobierno Nacional determinó que la industria petrolera debe contratar la totalidad de la mano de obra no calificada en las zonas donde adelantan proyectos de exploración y producción de hidrocarburos. Esto significa que el 100% de las vacantes generadas en oficios que no necesitan calificación deben ser copadas con mano de obra local no calificada. En esos momentos se asegura que el beneficio y la generación de emplea sea para los lugareños. Entonces el Gobierno decreta que el 100% de la mano de obra no formada, la mano de obra obrera para oficios que no requieran de calificación sea del municipio y que el 30% de mano de obra calificada, aquellos oficios que sí requieren de titulación, sean del lugar. Cuando la mano de obra del municipio no alcance o no cumpla con los requisitos, podrá el empresario buscar mano de obra en municipios aledaños o hacer busca a nivel nacional. En cuanto a la mano de obra calificada, el decreto 2089 firmado por el Presidente de la República y los Ministros de Trabajo y Minas de Energía deja claro que el 30% debe ser personal local. Solo cuando no exista el talento humano suficiente y con los perfiles requeridos será posible contratarlos en municipios aledaños o en su defecto en el resto del país. Sin lugar a dudas en lo que respecta a parte no técnica, es decir mano de obra no calificada, estamos confiados que en las regiones conseguimos a las personas que pueden desarrollar las actividades y la industria también tiene muy buenas experiencias en este sentido. Cuando se trata de la mano de obra calificada, perfiles de profesional, técnicos y tecnólogos, somos conscientes que no todas se encuentran en los municipios, por eso hemos fijado una cuota de por lo menos el 30%. Cuando esto no se encuentre acudimos a otros municipios, pero el Servicio de Empleo también ofrecerá soluciones a través de oferta de capacitación y formación para que ellos que no tienen las competencias puedan acceder a las ofertas de trabajo cuando requiere de una titulación. El Servicio Público de Empleo generará los mecanismos que permitan que los porcentajes de mano de obra local se implementen de manera adecuada. En Colombia se calcula que la industria de los hidrocarburos presente en 134 municipios petroleros en Colombia genera al menos 47 mil empleos. Los 47 mil empleos es lo que se estima genera la industria de manera directa hoy en el país, pero los nuevos proyectos, especialmente aquellos que han sido priorizados por los COMPES y por los PINES y por la Agencia Nacional de Hidrocarburos generan un número muy importante de mano de obra en los municipios y justamente para estos es que generamos una medida. Donde hay centros de empleo, inscribiremos a las personas y los remitiremos desde los centros de empleo para que puedan acceder a esas ofertas de trabajo. Y donde no hay centros de empleo, lo que vamos a hacer es, con la unidad del servicio de empleo, con las empresas y con la comunidad, organizar grandes ferias de empleo y convocatorias directas para asegurarnos que las personas están accediendo a estas oportunidades de trabajo. La decisión presidencial consignada en el Decreto 2089 busca garantizar la vinculación de mano de obra local a proyectos de exploración y producción de petróleo y asegurar así mejores prácticas para la contratación de personal.